De todo lugar los perdidos vendrán, en libertad a ti clamarán, vivaste la cruz, por este vivo estás, mi Dios, a ti mi vida te daré. Ya soy Jesús, por mis abasí, por la tendidad en que tengo perdón, es que la verdad que te conté a ti, mi Dios, a ti mi vida te daré. Jesús, por ti yo viviré, de ti nunca me avergonzaré, te doy todo lo que soy, toma, tómalo, toma, tómalo. Enfrazé a Jesús, por mi salvación, por la tendidad en que tengo perdón, es que la verdad que te encontré a ti, mi Dios, a ti mi vida te daré. Jesús, por ti yo viviré, de ti nunca me avergonzaré, te doy todo lo que soy, Toma, tómalo, toma, tómalo. Jesús, por ti yo viviré, de ti nunca me avergonzaré, te doy todo lo que soy, toma, tómalo, toma, tómalo. Eres el que viste al ciego das, brillas en la oscuridad, la salvación del mundo en tus manos está. Eres el que viste al ciego das, brillas en la oscuridad, la salvación del mundo en tus manos está. Jesús, por ti yo viviré, de ti nunca me avergonzaré, te doy todo lo que soy, Toma, tómalo, toma, tómalo. Jesús, por ti yo viviré, de ti nunca me avergonzaré, te doy todo lo que soy, Toma, tómalo, toma, tómalo. Jesús, por ti yo viviré, de ti nunca me avergonzaré, te doy todo lo que soy, Toma, tómalo, toma, tómalo, toma, tómalo. Toma, tómalo, toma, tómalo.